Bueno, nos haremos un otro ejercicio más. A ver, Kelly. Kelly. Buenos días, doctor. Buen día. ¿Me has entendido esta parte? Poco, doctor. Ya. Otra vez entonces, insisto. Entonces, si ustedes van a ver en la pantalla, yo tengo aquí la cara anterior. O sea, quiero que se imaginen que tienen un conducto en esta parte. O sea, en la parte del orificio inguinal superficial es este, ¿verdad? Este orificio inguinal es este conducto que tienen en esta parte anterior. Y este es el orificio inguinal profundo, según esta pantalla. Entonces, si yo tengo aquí el orificio inguinal superficial y aquí el orificio inguinal profundo. Entre estos dos elementos es ese conducto. El conducto, para que ustedes vean que la pared abdominal había sido tres músculos apenas. Oblico mayor, menor y transverso. Entonces, si yo estoy viendo que hay un conducto aquí atrás de este elemento, yo lo estoy levantando esto, entonces, con seguridad voy a tener el conducto entre esto y el orificio inguinal superficial. Entonces, está tapado este conducto por el oblico mayor, la cara anterior. La cara posterior está formado por oblico menor y transverso, por los dos elementos. El borde inferior está formado de este conducto por el ligamento inguinal. Y el borde superior del conducto está formado oblico mayor, menor y transverso. Con lo único que estoy haciendo es volcarles la idea así, la parte superior y la parte inferior. La parte anterior, retiramos esto y me quedo con la parte posterior. Entonces, igual que un tú. Entonces, ahora me has entendido, no sé si me has entendido ahora. Sí, pero sí. Muy bien, ¿no ves? Ya en el principio 2, alguien que no ha entendido o que no está comprendiendo hasta este momento. Porque si no entienden esto, no quiero avanzar para nada. Porque esto significa el identificar el conducto inguinal. Es un examen de grado, inclusive, para los especialistas. Cuando uno tiene que egresar como cirujano, a veces nos dan este examen de dar una cirugía de hernias inguinales. Y lo único que nosotros, en nuestra mente, tiene que estar esta cara anterior por el oblico mayor. La cara posterior, el oblico menor y transverso. Esta parte superior, oblico mayor, menor y transverso. Y la parte inferior, ligamento inguinal. Listo, con eso estamos aclarados. Alguien que no ha entendido, para que le aclaremos un poco más. ¿Todos han entendido? Ya estáis perfecto. Sí, doctor, está bien explicado. Bien explicado. Muy bien. Entonces, en eso quedamos con la aclaración del conducto. Listo. Entonces, con esto hemos quedado en esta idea. Si ustedes fijan, la cara anterior es este. Perdón, esta es la cara posterior y es la cara anterior. Si ustedes van a ver, ese es el conducto. Ese es el conducto inguinal. A través de este conducto están pasando los elementos del cordón. La cara anterior está formada por el oblico mayor. La cara posterior está formada por el oblico menor y el transverso. Y el borde superior está formado por el oblico mayor, menor y transverso. En la parte inferior ya es el ligamento inguinal. Si ustedes ven aquí, es el orificio inguinal superficial. Y este es el orificio inguinal profundo. Entonces, este conducto nos permite que nosotros veamos que es un solo conducto de unos 3 a 4 a 5 centímetros, pero en dirección oblicua. Este que se va hacia los testículos, hacia la parte anterior, y este que va hacia la cavidad abdominal. Entonces, esto nos va a permitir que nosotros entendamos esta región inguinal. Y este conducto había estado formado por, rodeado a través de este músculo que es el oblico menor, que es el músculo del cremaste. Entonces, es un músculo especializado. Entonces, fíjense que la anatomía son 3 hojas apenas, cambiados de nombre simplemente. Ligamento inguinal, pilar anterior, pilar posterior. El oblico menor me da el ligamento inguinal, el tendón conjunto y el músculo del cremaste. El transverso me da el ligamento inguinal, el tendón conjunto y el músculo de, las fibras de Hasselbach para formar ese arco de gen. Bien, hemos enseñado apenas en esta clase, 9 palabras para que ustedes puedan identificar toda esta región. Y esta región en la parte anterior es completamente fibroso por las fibras aponeuróticas de los músculos del oblico mayor. Las fibras del oblico menor y transverso se disipan a través de esa dispersión de las fibras en forma de abanico y ahí nos va a dar los elementos que nosotros tenemos. Si ustedes ven, parece ser complejo las 3 hojas, si ustedes van a la cirugía vamos a entender esto. Si nosotros vamos a ver en la cirugía o en el paciente vamos a ver solamente como si fuera una hoja. Es difícil entender, pero en nuestra mente está el esquema. Tenemos piel, oblico mayor, oblico menor, transverso y peritoneo parietal. El conducto es este elemento de aquí de 4 a 5 centímetros aproximadamente formado por esos elementos que habíamos dicho. Y después ya vamos a terminar con el cuadrado lumbar. Quedaremos aquí por la idea de las clases prácticas. Pues vamos a quedar aquí, tengan un lindo fin de semana y quedamos para la siguiente clase de hablar lo que se llama patología de hernes inguinales por representación de lo que se llama tema de hernes. Entonces, por favor, para la siguiente clase repasen todo lo que es el temario de lo que es hernes inguinales. ¿Ya? Muy buenos días y que sea hasta el día martes. Gracias, doctor. Hasta el martes. Hasta el martes. Gracias, doctor. La asistencia, doctor. La asistencia.